La Playa del Poniente mide 11 metros y tiene 40 toneladas de madera. Todo está preparado para esta noche. Pues tenemos una hoguera de una altura de 11 metros, hay nada menos que 40 toneladas de madera preparadas y luego tiene un diámetro de alrededor de 8 metros. Alrededor de esa hoguera, pues la empresa Piroteinia Pablo, que es la que se va a encargar del disparo de los fuegos artificiales, nos la va a decorar con dos círculos de antorchas y bueno, yo creo que va a ser muy espectacular. Vamos a hacer un espectáculo de más de 12 minutos de fuegos, va a ser un espectáculo de más muy intenso, con mucho colorido, con los colores de Gijón. Habrá actuaciones de grupos folclóricos, enramado de la Fuente de Pelayo y bandas de gaitas. Para muchos es una cita clásica del comienzo del verano en Gijón. A ver si no llueve por lo menos, porque si no, se festeña todo. Yo creo que desde ya que era pequeñita, con 3-4 años, siempre, es la tradición. Bueno, hombre, cuando uno es más pequeño se viene más bien con la familia, luego cuando llegas creciendo es más típico venir con tus amiguinos y beber un poco, la normal. Hombre, claro, no se puede faltar. Son ya varios años viniendo y la verdad que la hoguera de Gijón la mejor sin duda. Esta noche se espera maría muy alta, así que habrá que prestar especial atención a la hora de recoger la basura, envases, plásticos, latas, botellas, bolsas y demás. Hay que tener cuidado porque luego, claro, se estropea todo y no es plan. A ver, yo soy partidaria de recogerlo. Otras veces, sinceramente, no lo suelo recoger, porque ya hay personas, pero habrá que tener bastante cuidado porque tampoco queremos que se estropeen las playas de aquí. Más que nada es la gente joven, yo creo, que se dedica más al botellón y demás, que dejan las cosas por ahí, pero yo creo que cada vez se recogen más las cosas. Desde que empiezan a estar los municipales por ahí dando paseos para multar, yo creo que la gente tiene más cuidado con esas cosas de andar tirando basura y eso en las playas. A las 12 en punto de la noche se encenderá la hoguera. Sobre las 12 menos cuarto tendrá lugar el espectáculo pirotécnico. En Oviedo también habrá hoguera en la plaza de la Catedral.